Creo que hay dos cosas que hay que recordar. Primero, el área metropolitana de Barranquilla tiene universidad pública. Se llama la Institución Universitaria de Barranquilla, además, obviamente, de nuestra prestigiosa y muy querida Universidad del Atlántico. Esta IUP, o Institución Universitaria de Barranquilla, ya cuenta con 28 carreras de pregrado y 4 especializaciones. Tiene sede de posgrado, tiene dos sedes, una en Barranquilla, otra en Soledad, para pregrados, pero muy pronto va a abrir una tercera sede que va a tener la capacidad para atender hasta 3.000 y pico de jóvenes que buscan cumplir sus sueños, con gratuidad 100%. Además, el diseño gráfico se va a empezar a dictar muy pronto en la fábrica de cultura como complemento de la Escuela Distrital de Artes. Todo eso está ocurriendo ahora y por eso los queremos invitar a que se inscriban en la universidad. Tenemos más de 3.000 inscritos en este momento para las clases que comienzan muy pronto y queremos que se atrevan y que vayan conociendo a su universidad, la Universidad Pública de Barranquilla y del área metropolitana. En cuanto a eso, les queremos recordar que hoy empieza un hito muy importante que viene pasando hace muchos años pero que se materializa con una visita de pares académicos. Hoy, la IUP está arrancando el proceso de acreditación de calidad o acreditación institucional por parte de la institución universitaria. Eso significa que se convertiría, como pocas universidades en Colombia, en tener prácticamente todos sus procesos y todos sus programas certificados en alta calidad y que compitan con las mejores universidades de Colombia y del mundo. Estamos en esa tarea para cada día mejorar y ofrecerle la oportunidad a nuestros jóvenes de cumplir sus sueños. Así que estamos contentos en Barranquilla.